Lo hice a propósito. A ver, si lo matamos tan rápido, pierde el encanto. Claro. Déjame saltearlo, déjame saltearlo. Ditto, yo te elijo. Ni a palo me vas a quedar buitando. Bueno. Cambio justo de objetivo. Pero nada que... Uy, lo hizo verga ahí. Au. Eso es que entro en segunda fase. La pisada esa con explosión es que entro en segunda fase. Uy, qué hijo de puta. Lo peor es que ahora explota. Si te quedaste ahí, cagaste. Uh. Cagaste a una banda, mano. Lo desestabilicé. Lo desestabilicé. Lo desestabilicé. Ah. Uy. 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 Uy, bueno. No te hizo nada. Pum 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 pum. Sabías que pasa si... El jefe y Ditto empiezan a girar? Es un tornadito. Gente, vayase de mi stream. Quiero estar solo. Come día. Categoría come día. ¡Corre! Me mata como lo marca cuando está bajo tierra, pero no... Ah, bueno. Lo marques de objetivo mientras... Yo por los dos esquivo. Yo sabía. Yo sabía. Sos un hijo de puta. Igual mejor así a Ditto no le hacen tanto pupita. El ataque con salto... Go burro. Bastante fuerte. Otro ataque más. No sé qué está haciendo. Pero... Seguí haciéndolo. Mirálo Adito. Ya se gastó su Estus. Tiene casi toda la vida de nuevo. El exterminador de FPS. Uy. Casi no salgo. Por confiarme y salir caminando. Uy. No sabía dónde estaba boludo. ¿No estás? Deja lo adito. Va, loco. No, botate. Reneración. Ay, los cambio de juego Ah, bueno La cagué No pasa nada, tengo la curación completa todavía Y 10 estus más Oh, shit, no Corre, corre, corre Ay, no puedo correr por ahí Ah, bueno, están cayendo todas Uy, no, 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 eso es muy malo No, sí, sí, es muy malo eso Ahí me tiene que untar a mis hijos Uy, bueno No de puta Sí, me pego con la cola, así, un culatoso Es verdad Qué puta la mamá de luz No Ole Ole Pero para un poco Ay, bueno Muy fuerte Sí Adivina Che, qué rápido vino hasta acá abajo Qué está pasando Literalmente Che, boludo Cómo está tanqueando Ditto Es impresionante Tiene una Son más rápidos, boludo Estos ataques Cuando está en la fase final, digamos Lo va a flotar Cagaste, man Pero cagaste de una manera impresionante Eso lo agarra y no lo agarró a nadie De puta casualidad Ah, sí, lo agarró Ditto Tomá, puto A la primera, gente No, ¿por qué está presente para que lo mates a la primera? 500.000 almas ¡Estás muerto! No una gran sorpresa A ver el final secreto Reclamar la soberanía de la llama frenética Man, obvio que te la dedico Me tuve que haber sacado la armadura Creo que literal de Esnifaste los huesos Culo Desmonetizado En que juego era Ah en el God's War En los God's War estaba lleno de tetas Che en pelotas Joder pero Encima en plano Me encanta que para este final Se te modifica todo el personaje ¿Ves que está todo quemado? Porque antes me agarró así una mano y me quemó todo ¡Hostia! ¿Sos Ghost Rider? Literalmente soy Ghost Rider Bueno gente Primer final y es el final secreto Bastante bien Che me quedé sin cabeza Soy literalmente una ¡Mi nariz! Mi nariz creó un agujero negro Habré inhalado muy fuerte Te compraste el pase y tenés pelo de fuego como Ares Es verdad Me compré el pase de batalla ¡Hostia! Menos mal que me saqué la ropa Estás más gracioso Estás más gracioso Esto es el Dark Souls 3 boludo Enlacé la llama Sabés que yo te iba a decir Que en un momento Que podías elegir ¡Hostia! ¡Hostia! Eso era el árbol Boludo es muy épico Tengo que llamar a Santi Maratea para que haga una colecta y apague eso Santi Maratea ayuda por favor Es muy épico el final este Señor de las llamas frenéticas Excelente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!